Ya no, no, no Ya no, no, no No, 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 no Me resiste en sangre Y a la tabla Ya, 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 ya -, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me celebro que me guispe, me dena exp για la Dragon Noma. Fue un amuleto de suerte, él me trajo la felicidad, a verla, a verla.